Hola, soy Melissa Moreno, editora de Artes del Heraldo de México, y esto es lo más relevante de la semana. El ballet folclórico de Amalia Hernández presenta Navidades en México, el mejor espectáculo idóneo para celebrar nuestra cultura y nuestras tradiciones. Se trata de una recopilación de varias danzas típicas mexicanas, como la danza de los viejitos provenientes de Michoacán, el jarabe tapatío de Jalisco y la culebra de Tlaxcala, que sirven para contar una historia acorde con esta temporada decembrina. La cita es en la explanada del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Para más información de horarios y precios consulta www.balletfolclóricodemexico.com.mx La tradicional pastorela mexicana cumple 30 años de presentarse en escenarios mexicanos, y este año llega al teatro helénico. Su argumento gira en torno a la eterna disyuntiva entre el bien y el mal, mientras que los arcángeles custodian a los pastores que se dirigen a conocer al Hijo de Dios, siete demonios se atraviesan en su camino, tentándolos a caer en alguno de los pecados capitales. Tienes hasta el 26 de diciembre para verla. En otro orden de ideas, si quieres ver cuerpos momificados pero sin tener que viajar a Guanajuato, visita la exposición Momias, ilusiones de vida eterna. En esta muestra se describen los significados de la muerte en distintas culturas y épocas, de manera interdisciplinar, además de explicar cómo es que los cuerpos quedan momificados, muchas veces sin la intervención de la gente como en las egipcias. La muestra puede ser visitada hasta marzo de 2019 en el Museo del Carmen en San Ángel. Soy Melissa Moreno, editora de Artes del Heraldo de México, nos vemos la siguiente semana.